Ahora a las 9.14 con 26 grados de temperatura y a través de Mitre San Nicolás vamos al encuentro de Ricardo Scaglione quien nos propone pensar en voz alta. Gracias Miguel. Muchas veces creemos que estamos solos y quiero referirme justamente a la soledad en esta parte del año que se inicia. Pensamos que estamos solos, que nuestra marcha en la vida tiene cercanías transitorias, momentáneas y de acuerdo con las situaciones por las que atravesamos nos sentimos más o menos acompañados. En estas fiestas hemos escuchado sobre la soledad, la soledad de aquellos que emprendieron la noche buena sin el bullicio que muchos de nosotros disfrutamos y se nos ha conmovido el corazón por esa soledad. Pero, ¿podemos nosotros evaluar el significado de esas soledades? ¿Cuál es la soledad que conocemos? Soledad significa estar solo sin acompañamiento de una persona u otra cosa. Claro. Y puede tener origen y diferentes causas. La soledad parece valorarse por las cercanías físicas, aunque estando con mucha gente cercana uno también puede estar y sentirse solo. Puede estar rodeado y estar solo, ¿no? En definitiva, Miguel, nunca estamos en ese estado plenamente, aunque espiritual y físicamente así lo parezca. La soledad no puede hasta conducir una situación de superación, si estamos solos, y a entender lo maravilloso que es sentirse acompañado. Quiero contarte algo, Miguel, que se remonta a una noche en que un hombre tuvo un sueño. Soñó que caminaba por la orilla del mar, descalzo, sobre la arena, totalmente solo. Igualmente, se sentía acompañado por un gran amigo que para él siempre estaba cerca. Un amigo más que imaginario al que muchas veces catalogó como más que eso, casi como un dios, como alguien superior que lo acompañaba echando por tierra el pensamiento de la soledad. Su espíritu no estaba solo, Miguel. Él iba dialogando en su caminata comentándole a este amigo encantos y desencantos, alegrías y penas. De pronto se dio cuenta que en la arena iban quedando marcadas las huellas de los pies de dos personas, los suyos y los de su amigo. Al tiempo de caminar volvió la cabeza para ver si las huellas seguían marcándose en la arena y allí se dio cuenta que muchas veces a lo largo del sendero de su vida aparecían solamente las huellas de una sola persona. Y esto sucedía justo en los momentos más tristes y difíciles de su vida. Esto comenzó a preocuparle y le preguntó a su amigo, tú me dijiste alguna vez que siempre caminarías conmigo. que eras mi amigo, siempre hasta el final de la vida. Sin embargo, he visto que en los momentos más turbulentos de mi vida solo aparecían las pisadas de una sola persona. No entiendo por qué me has abandonado cuando más te he necesitado. Y el amigo le contestó, yo soy tu amigo aunque no llegues a verme. Nunca te he abandonado. En los tiempos de sufrimiento, cuando solo ves un par de pisadas, es porque te estoy llevando en brazos. Qué barro. No estamos solos, Miguel. No estamos solos, más allá del nombre que le pongamos a ese amigo. Más allá de nuestra razón y nuestra credulidad. La soledad no debe asustarnos. La soledad nos permite descubrirnos y darnos cuenta de quiénes somos y qué queremos. Y nos abre los ojos para saber quiénes están a nuestro lado y nos hace saber que como seres sociales es necesario compartir los espacios, los sentimientos, la vida. Estar solo, Miguel, no debe hacernos sentir solos. Alguien siempre nos estará llevando en brazos. Siempre encontraremos una mano, siempre una mirada se chocará con la nuestra. Siempre habrá un sentimiento para compartir por lejano que parezca que se encuentra. Al darnos vuelta veremos tantas huellas de amigos que comprenderemos que no nos faltarán aquellos momentos en que andaremos en brazos. Cuando no encontremos nadie cerca nuestro. Cuando nos encontremos solos. Pensemos en voz alta que seguramente seremos escuchados. Es hermosa, hermoso relato, Ricardo. Y además que dice verdades muy, muy grandes. Pensando en voz alta. Ricardo Escagliones, Cortina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!